Yaman no se dará por vencido con Seher y Yusuf. Yaman entendió el juego de Seher y no cayó en la trampa. Seher declaró que no iría con Yaman sin importar nada. ¿Podrá Yaman romper la terquedad de Seher? ¿Seher volverá a perder el rastro? Yaman no tiene intención de rendirse. Mientras Seher rompe el corazón de Yaman con palabras duras, también busca formas de escapar. De hecho, con la ayuda de Fikret, Seher logrará escapar de la mano de Yaman y escapar. Sin embargo, este escape de Seher no será como antes. Yaman encontrará a Seher en cualquier momento, cada segundo. Entonces, ¿cómo se romperá este ciclo? ¿Seher siempre escapará y lo perseguirá en Yaman? La respuesta a esta pregunta la dan muy bien en una escena los que ven la serie. Esta escena fue el momento en que Seher y Yaman se conocieron por primera vez, Yusuf formó un vínculo tomando ambas manos. En otras palabras, solo Yusuf puede calmar esta gran tormenta entre los dos amantes. El fin de esta separación se reencuentra. Otro punto aparte de Yusuf es el hecho de que el amor entre los dos aún continúa. No importa cuánto odie Seher a Yaman, después de eso no parece amar a nadie más. Nuestra pareja, que sobrevivió a docenas de problemas y finalmente salió victoriosa, también se librará de los problemas basados en estos malentendidos. Por otro lado, Duygu hizo una entrada muy dura. Duygu, que tiene un carácter dominante, poco a poco irá complicando las cosas. Duygu se da cuenta de que Firat ha oscurecido la evidencia. Un periodo muy difícil espera a Ali y su equipo cuando Firat está acorralado. Mientras queremos proteger al equipo de Ali, nos esperan grandes peleas con Duygu. ¿Yaman y Seher serán los mismos de antes? Seher y Yaman tuvieron su primer encuentro. Yaman no cree que Seher pueda ser su propio asesino. Asimismo, Seher está confundida acerca de sus sentimientos por Yaman. ¿Se derretirá el hielo entre los dos? ¿Seher y Yaman volverán a ser los mismos? Yaman es consciente de su error. El único pensamiento de Yaman, que encontró a Seher, es si los sentimientos de Seher por él han cambiado. Porque él es quien hizo que Seher se oscureciera tanto y apretara el gatillo. Es bastante normal que Seher sienta ira y odio hacia alguien que dice que soy el asesino de tu hermana. Hubo dos personas que cambiaron los pensamientos de Yaman en esta dirección. Uno de ellos es Firat y el otro es Arif Baba. El empleado, que confrontó a Yaman con los hechos que había hecho, le hizo ver su propio final. El único deseo de Yaman ahora es que Seher vuelva a ganar. Es completar su amor inacabado. Pero esto no será nada fácil. ¿Podrá Yaman perdonarse a sí mismo? Aunque Seher cometió un error al herir a Yaman, las confesiones de Yaman están en su mente como una pesadilla. Cada vez que ve a Yaman, recordará que Yusuf fue el asesino de su madre. En este caso, es el factor más importante que obligará a Yaman a perdonarse a sí mismo. El nombre que derretirá el hielo entre los dos es Yusuf. Su presencia sigue siendo un elemento que une a Seher y Yaman, como lo fue al principio. Además, a pesar de todo lo sucedido, el amor de Seher por Yaman no es tan pequeño como para borrarlo en un instante. Lo único que calmará los vientos de separación que seguirán por mucho tiempo entre ambos es la verdad. Se moverán todas las piedras cuando Seher se entere de que Yaman asumió la culpa de Silla. Por otro lado, la tensión entre Ali y Duygu continúa a toda velocidad. Los dos, que no se conocieron muy bien, también crean diferencias de opinión sobre la organización y disciplina del equipo. No estaríamos equivocados si decimos que aquí nos espera una historia de amor que comienza de punta a punta con el odio. Yaman encontró a Seher. Juego misterioso. Todos los esfuerzos de Yaman finalmente encontraron una respuesta. Yaman logró localizar a Seher. Mientras Yaman se prepara para enfrentarse a Seher, intenta comprender cómo se siente ella con su misterioso juego. ¿Qué nos espera en el primer encuentro de Yaman y Seher? Yaman encontró su Seher. Después de un largo proceso de separación, Yaman finalmente llegó al momento que estaba esperando. Encontró a Seher y a su sobrina, a quienes amaba mucho. Mientras Yaman sigue a Seher desde lejos, verá que ella ha comenzado una nueva vida. Seher dejó atrás a Yaman y estableció un nuevo orden con Yusuf. Al ver esta orden que Seher ha establecido, Yaman intenta un juego para comprender sus sentimientos. Yaman le da mensajes a Seher usando símbolos espeyales entre él y ella. Seher se sorprende al verlos. Incluso comienza a pensar que ha perdido la cabeza. Al ver las reacciones de Seher desde lejos, Yaman se prepara para enfrentarlo. Seher y Yaman se enfrentarán. El enfrentamiento entre ambos es uno de los temas más curiosos. En las promociones de la nueva temporada, vimos este enfrentamiento, los dos tomando café juntos. Con base en este pequeño consejo, definitivamente podemos decir lo siguiente. La reunión entre los dos definitivamente irá sobre ruedas. Será con sentido común en lugar de ira y codicia. En este caso, es la prueba de que nos esperan buenos días en el futuro. Finalmente, surge un nuevo camino para Ali, quien ha caído en un gran vacío con la pérdida de Kiraz. Con su carácter fuerte, Duygu presionará mucho a Ali. Un amor nacido de la lucha y el odio nos espera entre los dos. Yaman encontrará a Seher. Clave, José. Yaman había escapado de la traición de Seher y la siguió. La pregunta que todos nos hacemos es ¿Yaman encontrará a Seher? Aunque la respuesta a esta pregunta aún no se ha respondido. La búsqueda de Yaman eventualmente lo llevará a Seher. El gran error de Yaman. No importa cuán enojado esté Yaman después de todo esto, él es el culpable de lo que sucedió. Decepcionó a Seher con la mentira que le dijo para proteger a Silla. Aunque la reacción de Seher ante el asesino de su hermana fue genial, Yaman ahora ha pagado el precio. Así que Seher ya no tiene derecho a responsabilizarlo. Es una gran ventaja para Yaman que Seher iguale la situación con este movimiento. Si bien Yaman estaba equivocado, ahora tiene razón. Le dispararon y secuestraron a su sobrino. A pesar de todos estos dolores, lo más llamativo es que Seher no puede renunciar al contrato que le dio a Yaman. A pesar de todo lo que ha pasado, está enamorada de Seher Yaman. El amor no escucha la lógica. Este amor que Seher siente por Yaman es, por supuesto, mutuo.